Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y en esta ocasión, en nuestra sección de Cuéntame un Libro, vamos a hablar de las 120 jornadas de Sodoma, de el Marqués de Sade. Comenzamos. El Marqués de Sade escribió las 120 jornadas de Sodoma mientras se hallaba confinado en la Bastilla y perdió el rastro de su único manuscrito cuando la turba revolucionaria asaltó la prisión el 14 de julio de 1789. No obstante, sin el saberlo, el manuscrito había caído en manos de una aristocrática familia francesa que lo conservó hasta el año de 1935, año en el que vio la luz una edición alemana parcial. La primera edición completa apareció en varios volúmenes entre los años de 1931 y 1935. La intención manifiesta del libro es tratar de horrorizar la propiedad, la moralidad y la ley, y la historia se desarrolla a finales del reinado de Luis XVI, una época en la que los especuladores de la guerra acumularon inmensas fortunas de forma rápida y clandestina, donde un grupo de ricos libertinos deciden hacer un fondo común con las mujeres de sus familias para utilizarlas como objetos sexuales y trazan minuciosamente un plan para organizar una orgía inmensa y prolongada. Los participantes empiezan con ciclos de escenas dedicados a una perversión sexual concreta antes de formalizar sus prácticas degenerativas durante una festividad de absoluta impunidad criminal que acontece en un lujoso y lejano castillo aislado del resto del mundo, redactan un complejo código de normas para poner orden en medio de la miriada de actos de violación y asesinato. ¿Acaso la clave de la novela haya de buscarla en el aspecto aritmético y perturbable de esa violencia sexual? Y solo en su celda, el marqués de Sade ideó una economía masturbatoria de gratificación gradual, meticulosa y puramente imaginativa, basada en imágenes de vejaciones y crueldad que han sido estudiadas tanto por psicólogos como por los amantes de lo extremo.